¡Fuego! 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 ¡Mamás al rescate! ¡Sujétense bien! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ya llegó el camión de bomberos! ¡A un lado, papás! ¡Mamá de Dani, abre la válvula del agua! ¡A la orden, mamá cerdita! El incendio se apagó. ¡Hurra! Gracias por salvarnos, Señora Coneja. No es nada. Todo es parte de nuestro servicio. ¡Mamás bombero a su servicio! Y como la Señora Coneja fue tan amable al inundar nuestro jardín, todos podemos saltar en los charcos de lodo. ¡Sí! ¡Me encanta el camión de bomberos! ¡Sobre todo cuando hace charcos de lodo! No subas tan alto, mamá cerdita. No te preocupes. He subido a este arbusto desde que era una niña. ¡Sí! ¡Pero ahora ya no lo eres! ¡Yo sé lo que hago! ¡Ay no! Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamora. Mami, ¿puedes salir de ahí? No. Estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la Bella Durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada Bella Durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí. Esa es una bonita historia, Peppa. Llega Sucio Vega. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. ¡Como la Bella Durmiente! Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo soy ese príncipe apuesto. Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito. Todos para atrás. Toma esto, arbusto espinoso. ¡Ay, mi príncipe! Mi princesa. Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años. Ya estuve demasiado tiempo. Mami, es un arbusto de zarzamora. Creí que esas cosas solo me pasaban a mí. Quédate quieta mientras las recogemos. Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela. Mami, ¿ya quieres entrar ahora? Con gusto. Cierra los ojos. Pero no los abras, mamá. Uno, dos, tres. ¡Abre los ojos! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Qué hermosa sorpresa! Apaga las velas y pide un deseo. Mamá, mamá, abre tus regalos. ¿Podemos adivinar qué es? No tengo idea. Ábrelos y ve. ¡Es un hermoso vestido! Te ves muy hermosa, mami. Necesitas ir a algún lado para estrenarlo. ¿Qué es esto? Dos boletos para el teatro de esta noche. Gracias. A mamá le fascina ir al teatro. Y la abuela y yo cuidaremos a los niños esta noche. ¡Yupi! ¡Qué súper cumpleaños! Soy la mamá más afortunada de todo el mundo. Y la más hermosa. Esta era la habitación de mamá cuando era pequeña. ¡Hace mucho tiempo! Y esta es la cama donde ella dormía. ¡Y rebota! Son iguales a su mamá cuando era pequeña. ¿Mi mami brincaba en la cama? ¡Claro! Pero ella nos dice que no debemos brincar en las camas. Su mamá de pequeña era muy traviesa igual que ustedes. ¿En serio? Sí. Ahora, vamos a ver al abuelo que está en el huerto. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Hola, Peppa. Hola, George. Vengan a ver mis zanahorias. El abuelo está muy orgulloso de sus verduras. Y aquí tengo mis guisantes. Pero lo mejor de todo son las lechugas. ¡Oh, no! ¡Mis lechugas! A lo mejor se las comieron las aves, abuelo. Sí, aves. ¿Por qué no los asustó el señor espantapájaros? Porque las aves que se comieron mis lechugas son muy malas. ¿Qué pasa, abuelo? Que tus amigos se comieron otra vez mis verduras. ¿Qué amigos? Tom, Dick y Harry. No se llaman así. La abuela tiene gallinas. ¡Guau! Saluden a Romina, Sara y Vanessa. ¡Hola! Y ahí está Neville. Abuela, Neville es un gallino. Así es, él es un gallo. Oh, y es el peor, porque escarba en mis verduras. No mataría ni a una mosca. Yo lo he visto comer moscas. Y él se comió todas mis lechugas. ¿Se comieron las lechugas del abuelo? ¿Verdad que no? Para Peppa y George ya es hora de dormir. Buenas noches, mis cerditos. Los abuelos vienen a cenar. Hola. ¿Dónde están Peppa y George? Están dormidos. Ay, pero yo quería verlos. ¿Puedo verlos un rato? Está bien, abuela cerdita, pero no hagas ruido. ¡Abuela! Abuela. Hola, mis pequeños. Deberían estar dormidos. Cuéntanos un cuento. Bueno, pero solo si prometen que volverán a dormir. Nos dormiremos después del cuento. De acuerdo. Érase una vez, hace mucho... Un niño que se llamaba Pedro, y un día se encontró una bichuela mágica. Oh, sí. Y Pedro plantó la bichuela, y creció hasta ser una gran planta que llegaba hasta el cielo. Sí, es cierto. Pedro subió hasta lo más alto y encontró... Un horrible gigante. Pero eso no me gusta, así que prefiero una princesa. Oh, claro. Se encontró con la hermosa princesa Peppa. Y con George, el caballero valiente. Y una cocinera que preparaba la comida más rica del mundo. Mamá, papá y el abuelo están esperando para cenar. Voy a ver por qué tarda tanto la abuela. Dinos, ¿qué pasó después? Abuela traviesa, despertaste a los niños. Prometimos dormirnos después de que termine el cuento, abuelo. Yo soy muy bueno para terminar los cuentos. Abuela, ve bajando que no voy a tardar. Hay un niño, una planta de habichuelas, una hermosa princesa, un caballero valiente, y la cocinera que había preparado una deliciosa comida. Y un video de sus padres cuando eran pequeños. ¿Quién es ese cerdito con gafas? Ese es papá cerdito. Y esa soy yo. ¡Hola, futuro! ¡Qué bus tan chillona tienes! Tal vez ya vivan en la luna. ¡Qué papá tan gracioso! Hacer cápsulas de tiempo es muy divertido, pero es mejor encontrarlas. Papá cerdito trabaja en este edificio. ¡Llegamos! ¡Hurra! ¿Sí? ¡Hola! Soy papá cerdito. ¡Hola, papá cerdito! ¿Puedo presionar también el botón? ¡Claro que sí, Peppa! ¿Sí? ¡Soy yo! ¡Hola, Joe! ¡Adelante! Mi oficina está en el último piso. Tenemos que subir por el ascensor. ¿Puedo presionar el botón? Creo que es el turno de George. Presiona el botón de hasta arriba, George. El elevador lleva a Peppa, George y papá cerdito hasta el último piso. ¡Wow! Último piso. Abrir las puertas. Esta es la oficina de papá. ¡Hola a todos! ¡Hola, papá cerdito! ¡Hola, papá cerdito! El señor Liebre y la señora Gatuna trabajan con papá cerdito. Hoy vienen dos invitados muy especiales conmigo. Peppa y George. Es un honor. Comencemos el recorrido. Señor Liebre, ¿podemos empezar por su escritorio? ¡Claro! Por supuesto que sí. Mi trabajo es con los números. Tengo muchas hojas de papel importantes. Tomo un sello de goma y con él sello la hoja. ¡Wow! ¡Qué gran trabajo tiene el señor Liebre! ¿Puedo sellar algo? Por supuesto. Buscaré más hojas, Peppa. ¡Aquí hay un papel! Bob, creo que lo mejor es que uses hojas en blanco. Aquí tienes. A Peppa le agrada usar el sello. Me agrada el trabajo del señor Liebre. Sigamos con el recorrido. Papá prepara un pastel de cumpleaños para mamá. Solo tenemos que poner las velas. Uno, dos. ¡Ya voy! Mamá ya terminó su desayuno de cumpleaños. ¡Mamá ya viene! ¡Ay no! Todavía no estamos listos. Eh, ¿quién es? Soy yo, mamá. ¿Puedo entrar? ¡No, no! ¿Acaso me están ocultando algo? Eh, no. No, nada. Pero no puedes entrar. ¡Ya veo! Mamá, ¿por qué no te relajas un poco en la sala? ¿Eso suena bien? Bueno, es tu cumpleaños. Oh, está bien, Peppa. Creo que ya sé por dónde está la sala. Aquí tienes una revista. Gracias, Peppa. Y aquí, algo de música. Gracias, Peppa. Necesitamos el mismo número de velas que la edad de mamá. Uno, dos, tres. Por todos los cerditos. No tenemos suficientes velas. Papá, ¿cuántos años cumple mamá? Te lo diré al oído. ¡Guau! Es muy grande. ¿Sabes? Creo que con tres velas estará bien. El pastel para mamá ya está listo. ¡Hurra! Solo tenemos que decorarlo en la sala. ¡Oh! ¡Hola, mamá! Ya están aquí. Me estaba aburriendo. Mami, ¿te gustaría salir a caminar al jardín? ¿Tengo otra elección? No. Adiós, mami. Que te diviertas. Cuando ya puedas regresar, te llamamos. Olvidaba lo difíciles que son las fiestas de cumpleaños. ¡Papá, Peppa y George decoran la sala! ¡Esto es divertido! Vengan, vengan por aquí. Peppa, George, ¿quieren darles de comer a las gallinas? Sí, abuela. Te ayudo. Coman gallinitas. Es maíz. ¡Uuuh! Ahí hay una casa de muñecas. Se llama gallinero. Es donde las gallinas ponen los huevos. ¿Huevos? Yo no veo aquí ningún huevo. No hay ahora, pero pronto lo sabrá. ¡Uuuh! En la casa de los abuelos llegó la hora de dormir para Peppa y George. ¿Cuándo pondrán sus huevos las gallinas, abuela? Tal vez por la mañana, Peppa. ¿Cómo vamos a saber cuando amanezca? Neville nos lo dirá. Ahora a dormir. ¡Buenas noches! ¡Ya amaneció! ¡Es Neville! Gracias por despertarnos, Neville. Peppa. Buenos días, Romina, Sara y Vanessa. ¿Pusieron huevos hoy? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hay cuatro huevos! Los comeremos en el desayuno. Gracias, Romina, Sara y Vanessa. Huevos tibios para todos. ¡Sí! Mmm, delicioso. Abuela, tus gallinas ponen huevos muy buenos. Sí, es porque comen este maíz tan nutritivo. Y también mis lechugas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindo día para no hacer nada! A Papá Cerdito le encanta no hacer nada. Papi, ¿no vas a trabajar el día de hoy? No, Peppa. Hoy es sábado. Papá Cerdito no trabaja los sábados. ¿Qué esperas? Llegarás tarde al trabajo. Pero hoy es sábado, mamá cerdita. ¿Oh, no? No, hoy es jueves. Papá cerdito trabaja los jueves. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Pobre papá que tiene trabajo. Mami, ¡qué suerte tienes! Te quedas a jugar todo el día. No me quedo a jugar. Tengo trabajo en la computadora. George quiere jugar a la gallina feliz. George, podrás jugar a la gallina feliz después de que yo termine de trabajar. Mamá oveja y Susie vienen a recoger a Peppa para ir a la guardería. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! ¡Que te diviertas en la guardería! ¡Hasta pronto, mami! ¡Que trabajes mucho! Mamá oveja, ¿trabajas o juegas todo el día? Hoy voy a trabajar mucho, Peppa. Voy a ir al gimnasio. ¿Y qué harás en el gimnasio? Correr, saltar y hacer ejercicio. ¡Mamá! Eso no es trabajar. ¡Es jugar! Peppa y Susie llegan a la guardería. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! ¡Atención, niños! El día de hoy, jugaremos a las compras. ¿Quién quiere hacerse cargo? ¡Yo, yo, yo! Peppa y Susie pueden ser las encargadas. Todos los demás pueden. Mamá y George trajeron más ropa para lavar. Muy bien, George. Metemos la ropa aquí y la ponemos en marcha. La lavadora se está llenando de agua caliente con jabón. ¡Splash! 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 La lavadora hace que todo se mueva. Peppa, ¿y tu vestido? Se está lavando, mami. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Mira, mami! Mi vestido rojo quedó muy limpio. Sí, Peppa. Pero mira qué pasó con todo lo demás. ¡Ay, no! El vestido rojo de Peppa pintó de rosa toda la ropa. El rosa no es un buen color para una camiseta de fútbol. ¡Oh! Papá llega de trabajar. Hola a todos. ¡Hola, papi! Es que tenemos un pequeño problema y... Luego me lo dices, porque ahora tengo que ir a jugar fútbol. ¿Dónde está mi camiseta? Aquí está. ¡Qué tontería, Peppa! Este es un vestido de mamá. Es rosa. No, papá. Es tu camiseta de fútbol. Se ensució con un poco de lodo. La tuvimos que lavar. Pero hice algo muy malo. Lo siento, papi. No puedo jugar con una camiseta rosa. ¿Por qué no, papi? El rosa es un color muy bonito. ¿Tú qué opinas, George? A George no le gusta el rosa. Parece que alguien comió bastante bien. Sí. Ahora a bañarte. El bebé Alexander está tomando un baño. Este es el señor dinosaurio. ¿Puedes decir dinosaurio? No sabe hablar, Peppa. Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. ¿Qué necesitas ahora, Alexander? ¡Caullo! Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. Esto es muy práctico. Sí. Tiene cinco velocidades sobre tracción y frenos ABS. Bla, bla, bla. Así se escucha a mi papá. Alexander le gusta cuando hablas, Peppa. Eso es porque soy muy interesante. Este es el cielo. ¿Sabes decir cielo? ¡Elo! Del cielo cae la lluvia. ¿Tú puedes decir lluvia? La lluvia es buena para los patos y las plantas y para hacer charcos de lodo. Peppa encontró un gran charco de lodo. Alexander, mira cómo saltó en este gran charco de lodo. Me fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Chancos! Alexander dijo su primera palabra. ¡Charcos! ¡Sí! ¡Charcos! Y yo se la enseñé. ¡Chancos! ¡Chancos! La siguiente carrera es de relevos. Cada niño tiene que escoger a uno de sus papás. Peppa, elígeme, elígeme. Pero papi, no eres muy bueno para correr. Era muy bueno cuando era un pequeño cerdito. Pero ahora tu estómago es grande. Pero todavía puedo tocar mis pies. ¡Casi! Muy bien, papi. Pero debes correr muy, muy rápido. Las mamás y papás corren en la primera parte de la carrera y después le pasan el bastón a los niños. Mamis y papis. En sus marcas, listos, mueren. ¡Corre, papi! ¡Corre, mamí! Papá cerdito va al frente. ¡Deprisa, papi! ¡Vamos, papi! Gracias, papi. Lo hiciste muy bien. Ahora es mi turno. Peppa, deja de hablar y corre. ¡Corre! Y la ganadora es Emilia Elefanta. ¡Corre! ¡Ay, papi! No hemos ganado ningún premio. No te preocupes, Peppa. Hay más actividades. Y ahora la última actividad del día. La competencia niños contra niñas. Cuando diga listos, deben alar la cuerda con muchas fuerzas. Las niñas ganaremos. ¿No lo harán? Los niños ganaremos. En sus marcas, listos, ¡fuega! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Alen! ¡Vamos, niñas! ¡Alen! ¡Eso hago! Todos están alando tan fuerte que la cuerda se rompe. ¡Guau! Y esto se considera un empate. Así que ambos ganan. ¡Hurra! Primero tienes que hacer flexiones. Es fácil. Uno. Dos. ¡Muy bien, papá! Ahora quiero que hagas cien flexiones. ¿Dijiste cien? Sí. Vamos, niños. Ayúdenme a preparar el almuerzo. ¡Yo también ayudo! ¡No, papi! Todavía tienes que hacer cien flexiones. Uno. Dos. Tres. Mamá cerdita, Peppa y George están en la cocina preparando el almuerzo. Papá cerdito todavía hace las flexiones. Papi, va muy bien. Nueve. Diez. Sí. Once. Espero que no haga demasiadas. Doce. Voy a ver. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Papá cerdito, no hagas trampa. Debes hacer flexiones. Eh, está algo interesante en la televisión. Papá tramposo. Tal vez a papá le vaya mejor con el ejercicio en bicicleta. Ah, esto suena divertido. Puedo hacer bicicleta y ver televisión al mismo tiempo. Es imposible. Esta bicicleta es muy ruidosa. No puedo escuchar la televisión. Pero tienes que bajar de peso. Ya sé. ¿Qué tal si te presto mi bicicleta? Sí. Y así podrás tomar aire fresco. Papá cerdito se va a subir a la bicicleta de Peppa. Papi, estos son los pedales. Estos los frenos. Y esta es la campana. Sí, sí. Gracias, Peppa. Ya lo sé. Adiós. Es muy fácil. Ponerse en forma es un trabajo difícil. Ahora puedo hacer ejercicio sin usar los pedales. Papá cerdito va muy rápido. Tal vez deba ir más lento. Los frenos no son muy resistentes. ¡Aaah! 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 ¿Pero qué estará pasando? ¿Por qué hay tanto ruido? Y vean todo este desorden en el suelo. Alguien puede caerse y lastimarse. Alguien ya se cayó y se lastimó. Oh, amor. Pobre papá. ¡Deprisa, niños! Vamos a recoger todo esto. Pero, mami. Estamos jugando a las muñecas y dinosaurios. Jugarán cuando esté todo recogido. Pero George hizo el desorden. Ah, ¿en serio? ¿Entonces este es uno de los vestidos bonitos de George? No. Tal vez algo de este desorden sea mío. Muy bien. Voy a ayudar a George a limpiar y mamá cerdita ayudará a Peppa. Podemos ver quién gana. Las niñas contra los niños. Muy buena idea. Veamos quién puede limpiar primero. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Estamos ganando! No, claro que no. Listo. ¿Qué es esto? ¡Teddy! ¡Te he estado buscando! ¡Rápido, Peppa! Pon a Teddy en el cesto de juguetes. ¡Ya está! Ahora estos libros. ¡Qué bonito! ¡Qué tenemos aquí? ¡Dinosaurio! ¡Exacto! Es un libro de dinosaurios. Es el libro animado de George. Este es un tiranosaurio Rex. ¡Tiranosaurio Rex! ¡Así es! ¡Oh! ¡Este es un brontosaurio! ¡Brontosaurio! ¡Sí! Y este es un triceratops. ¡Triceratops! ¡Muy bien, George! El señor Toribio vació el bote de basura por nosotros. ¡Qué bueno! Vamos a recoger las cosas del desayuno. ¿Podemos ayudar, mamá? Sí, claro que sí. Vamos a tirar esta botella a la basura. Peppa, espera. ¿Qué? Las botellas no se ponen en el bote de basura. Se pueden reciclar. ¿Qué significa eso? Todas las cosas que ya no usaremos se ponen en el bote de basura para el señor Toribio. Pero todo lo que se puede volver a usar se pone en las cajas para reciclar. La roja es para los periódicos. La azul es para las latas. Y la verde es para las botellas. Peppa, tienes una botella. ¿Puedes decirme en qué caja va? En la verde. ¡Sí! ¡Es divertido! Ahora es el turno de George. ¿Puedes encontrar un periódico para la caja roja? George quiere reciclar el periódico de Papá Cerdito. No he terminado de leerlo todavía, George. Espera un minuto. Ah, ya está. Aquí tienes, George. Los periódicos van en la caja roja, George. Ahora que ya tenemos suficientes cosas, podemos ir al centro de reciclaje. ¡Hurra! ¡Vamos! Mamá Cerdita tiene las botellas. Peppa tiene las latas. Y George el periódico. ¿Están listos? ¡Sí, papá! Entonces, ¡vámonos! Ahora nos vamos a reciclar. Las latas, botellas y papel. ¡Ahora nos vamos a reciclar! El señor Pony es el oculista. ¡Hola, Peppa! Por favor, siéntate. Ahora, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito un examen de la vista, por favor. ¡Por supuesto! Colócate estos anteojos especiales y después mira el cartel. El señor Pony le hará un examen de la vista, Peppa. ¿Puedes leer estas letras para mí, por favor? Muy bien. A, B, C, D, E, F. Bien. Ahora estos números, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Perfecto! Y por último, estos colores. Rojo, verde, anaranjado, azul, amarillo, morado. ¡Excelente! Mientras veo los resultados, ¿quieres escoger algunos anteojos? Sí, por favor. ¿Qué te parecen estos anteojos? Muy graciosos. A ver, ¿te gustan estos, Peppa? ¡Son muy grandes! ¿Qué tal estos? ¡Guau! Me gustan mucho estos, mami. Sí, Peppa. Te ves fantástica. Me veo fantástica. Buenas noticias. Peppa, tienes la vista perfecta. Oh, entonces no necesitan de ojos. No. Pero es que en verdad querían de ojos. Oh. Pero creo que puedes usar estas gafas de sol. Sí, gafas de sol. Aquí tienes. Fantástico. Espero que esté asoleado todos los días para que siempre pueda usar mis gafas. Abre la boca, por favor. Ábrela más, por favor. Bien. Ahora veamos. El doctor elefante usa un espejo pequeño para ver los dientes de Peppa. Espero que no hayas comido muchas golosinas, Peppa. Es un poco difícil hablar cuando tu boca está muy abierta. Listo. Ya está. Qué hermosos dientes limpios. Ella se parece a mí. ¿Puedo tomar ahora el agua rosa, doctor? Sí. Pero no la bebas, Peppa. Escúpela. George, ahora es tu turno. No. George no quiere pasar. Quizá puedas abrazar al señor dinosaurio mientras el dentista revisa tus dientes. ¡Dinosaurio! Es un placer conocerlo, señor dinosaurio. No es un dinosaurio real. Está hecho de plástico. Sostente fuerte. Lo estás haciendo muy bien, George. Ahora, ¿me puedes enseñar tus dientes? George no quiere enseñar los dientes al dentista. George, abre la boca. Así. Ahora veamos. Ya está. Tienes dientes muy fuertes y limpios, George. ¿Son tan bonitos como los míos, doctor Elefante? Sí. George está muy orgulloso de tener dientes limpios. George, no olvides el agua rosa. Oye, espera. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa, doctor Elefante? George tiene dientes limpios, pero este joven dinosaurio los tiene muy sucios. ¡Oh, no! Las ruedas del autobús giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del autobús giran sin parar, todo el día. ¡Adiós! 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 La veterinaria. ¡Última parada! La veterinaria sana a las mascotas cuando están enfermas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Este es el pececito que está triste y no come? Sí. Mire. ¡El pez dorado está comiendo! ¡Oh! ¡No quería comer en la casa! ¡Tal vez estaba aburrido en casa! ¡Y el paseo que hizo le levantó el ánimo! ¡Oh! Tienes un pez feliz, saludable y muy lindo. Gracias, veterinaria hamster. Mamá, Pepe y George regresan a casa en el autobús. El señor Toro también sube con la tuba arreglada. ¡Quedó como nueva! La señora Gacela y sus amigos regresan a casa con las compras. Veo que tu pez dorado está muy contento. Sí, fue el paseo en autobús que lo hizo sentir mejor. El pez nada y nada en su pecera, en su pecera, en su pecera. El pez nada y nada en su pecera todo el día. Hola, ¿a dónde fueron? Llevamos al pez dorado a la veterinaria y ya está mejor. Ay, no. El pez tiene dos. Creo que mañana tendremos que llevarlo otra vez al veterinario. Yo los puedo llevar en el auto. No, papi. Si nos vamos en autobús, es más divertido. Muy bien. Nos iremos en autobús. ¡Sí! Es gran perro con Dani perro. Hola, Peppa. Hola, Dani. Estamos perdidos. ¿Cómo? ¿No funciona el navegador? ¿Navega qué? ¿Su caza rodante modelo 3200 tiene el navegador ya incluido? Bienvenido al vehículo del futuro. ¡Ah! Entonces, ese botón es para eso. ¿A dónde vamos hoy? Papá, la caza rodante sabe hablar. Es muy lista. La voz de la computadora les dice por dónde ir. Pero, ¿cómo vas a ver a dónde queremos ir? ¿Tú se lo dices? Hola, señora caza rodante. Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, gran perro. No hay de qué. ¡Diviértanse! En la caza rodante vamos de vacaciones. Peligro. Peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. ¡Oh! No puede ser. Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... ¡Oh! ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega Mamá Oveja con Suzy Oveja. Hola, Suzy. Hola, Peppa. Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Ah, bien hecho. Me pregunto dónde está el señor Patas Flacas. ¡Ah! ¡Oh! Parece que mamá ya lo encontró. No tengas miedo, mami. ¡Ay! ¡Deságanse de ella! Bien. Llevaremos al señor Patas Flacas al jardín. ¡Oh! Ahora el señor Patas Flacas tiene todo el jardín para jugar. Adiós, señor Patas Flacas. Empezó a llover. El señor Patas Flacas corre de nuevo a la casa. Quizá no le guste la lluvia. Está subiendo por el desagüe. Wichi, wichi araña tejió su tela araña. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y la lluvia se secó. Y wichi, wichi araña de nuevo la tejió. No quiero que el señor Patas Flacas entre en la casa, papá cerdito. Llevemos al señor Patas Flacas más lejos de la casa. ¡Eso es! Un lindo árbol para vivir. ¿Qué está haciendo? Hace una telaraña, Peppa. Las arañas viven en telarañas para atrapar moscas. ¡Oh! ¡Trabaja mucho! Sí. Hacer telarañas es mucho trabajo. Por eso nunca debes romper una. Si lo haces, la araña tiene que hacerlo otra vez. Sí, papá. ¡Hasta pronto, señor Patas Flacas! Es hora de dormir. Me gustó ver al señor Patas Flacas hacer su telaraña. Y mañana hará otra telaraña. ¿En serio? Sí. El señor Patas Flacas hace una telaraña todos los días. ¿En dónde estará la nueva telaraña, papi? No lo sé. Lo sabremos mañana. Buenas noches. ¡Buenas noches! Es de mañana. Peppa lleva a Teddy al supermercado. Aquí encuentras de todo. Naranjas, manzanas, bananas. Suena muy interesante. Esta es la caja en donde se pagan las compras. George quiere tomar una foto. Está bien, George. ¡Whisky! ¡Whisky! Ya son muchas fotos, George. ¡Oh, papi! ¿Dónde está Teddy? Teddy se perdió. Papi, perdiste al oso Teddy. Tranquila, Peppa. Estoy seguro de que lo encontraremos. ¡Hola! ¿Cómo les fue? Papá perdió al oso Teddy. ¡Oh, no! Tengo un plan para encontrarlo. ¿Cómo vamos a encontrar al oso Teddy, papi? Primero, vamos a imprimir todas las fotos que le tomamos. ¡Mamá Cerdita está sacando las compras! ¿A dónde van? Vamos a pegar fotos del oso Teddy en todos los árboles. ¡Oh! ¡Papi, espérame! ¿Por qué vamos a pegar fotos en los árboles? Cuando la gente vea las fotos del oso Teddy, sabrán que se perdió y nos ayudarán a encontrarlo. ¡Ah! Este es Teddy en mi cama. ¡Y aquí está en la cocina! Y aquí están las fotos que tomó George en el supermercado. ¡Ah! ¡Aquí está Teddy! ¡Ya sé dónde está Teddy! ¡Oh! ¡Hola! ¡Mami! ¡Ya sabemos dónde encontrar a Teddy! ¡Ah, sí! Está en la bolsa de las compras con la pasta y los tomates. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren lo que les traje! ¡Helado! ¡Oh! ¡Son de los colores que nos gustan! ¡Sí, es cierto! Para mí, el verde. El de naranja para mí. El rojo fresa es mío. Y para George es... ¡Azul! ¡Qué delicia! ¡Miren! El sol está saliendo. Y miren también lo que se ve. ¡El arcoiris! ¡A Peppa y a George les encantan los arcoiris! Un arcoiris solo se puede ver cuando llueve y hay sol al mismo tiempo. ¡Uh! Y tiene todos nuestros colores favoritos. ¡Sí! Rojo, anaranjado, verde y azul. ¿Saben qué podemos encontrar al final del arcoiris? ¡No! Dicen que un tesoro. ¡Guau! ¿Podemos ir a buscar el tesoro ahora? Muy bien. El arcoiris parece que termina en la siguiente montaña. ¡Entonces vamos! ¡Wiii! Cuando llueve y sale el sol, la magia sale aquí. Arcoiris, con rojo, amarillo, verde, morado y azul. Arcoiris, cuando llueve y sale el sol. ¡Aquí estamos! ¿A dónde se fue el arcoiris? Se fue a la otra montaña. ¡Es muy travieso! ¡Rápido! ¡Alcancémoslo! Arcoiris, cuando llueve y sale el sol. Ya dejó de llover. Por eso el arcoiris ya no está. Ya no llores, George. El arcoiris no está, pero tal vez nos dejó un tesoro. Acabo de encontrar algo. ¿Encontraste el tesoro del arcoiris? Sí, aquí está. ¡Un gran charco de lodo! ¡Luna, luna! George, juega que la pelota es la luna. Yo estaba jugando con esa pelota. ¡El cohete de Edmond aterrizó en la cabeza de Peppa! ¡Qué gracioso! ¿Van a ir a la luna? Las cosas del espacio son aburridas y para bebés no son cosas de verdad. El espacio existe, Peppa. Y hay cohetes de verdad que van hasta la luna. El museo tiene una exposición de la luna. Podemos ir a verla. ¡Sí! ¿De verdad tenemos que ir a la luna? No, Peppa. No tenemos que ir hasta la luna. Solo vamos al museo. ¡Ok! Aquí es el museo. Hola a todos. ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora Coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Peppa, es un viaje simulado. Pasen por aquí los que van al viaje a la luna. El señor Conejo es el guía de turistas. ¡Oh! Prepárense para despegar. Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegando! Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! ¡Así es! ¡Oh! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... ¡Mercurio! ¡Oh! Muy bien, Edmond. Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Edmond sabe todo sobre el espacio. Soy un chabalotodo. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. ¿Me cuentas un cuento, por favor? Sí. Les voy a leer el libro del mono rojo. Pero siempre él es el mismo. El mono rojo se baña, se lava los dientes y se va a dormir. Ah... Sí. Así es, Peppa. Mejor escojo otro cuento. El tigre azul, la araña verde, el pingüino naranja. ¿Y cuál es este? El maravilloso mundo del concreto. Ese es el que estaba buscando. ¿Entonces es tuyo, papi? Es un libro que saqué de la biblioteca. ¿Qué es biblioteca, papá? Es un lugar donde te prestan libros y cuando terminas de leerlos, los regresas. Pero creo que a ti se te olvidó entregar este. Lo tengo desde hace mucho tiempo. No importa. Mañana lo puedes entregar. Pero ahora hay que dormir. Sí, pero que papá lea ese cuento. Este no es un cuento, Peppa. Papi, léelo, por favor. De acuerdo. El maravilloso mundo del concreto. El concreto es un material de construcción hecho de arena, agua y sustancias químicas. Capítulo 1. La arena. Peppa, George y mamá cerdita se han quedado dormidos. Ya amaneció. Peppa y su familia van a la biblioteca. ¡Guau! ¿Cuántos libros hay aquí? ¡Shh! Peppa, tienes que guardar silencio en la biblioteca. ¿Por qué? Porque la gente viene a leer aquí para no escuchar ruido. ¡El siguiente, por favor! La señora coneja es la bibliotecaria. Hola, mamá cerdita. ¿Vienes a entregar esos libros? Sí, señora coneja. Muy bien. Peppa y su familia están comiendo espagueti. ¡Delicioso! ¿Aún hay más espagueti? Papá cerdito, ya te comiste tres platos. Comer me da energía. Y necesito tener mucha para correr. También tienes que entrenar corriendo. ¿Qué opinan si hoy me entreno comiendo y mañana entreno corriendo? No, papi. Tienes que ponerte a correr hoy mismo. Oh. ¡Vamos a correr! ¡No me alcanzas! ¡Eso es fácil! No es difícil correr cuesta abajo. Pero correr cuesta arriba sí lo es. Creo que no debí comer tanto espagueti. Hoy es el día de la gran carrera. La señora Gacela hizo un dibujo para mostrarle a papá cerdito hasta donde tiene que correr. Papá cerdito correrá hasta aquí. El supermercado. Y luego hasta aquí. Es el gran taller de mi abuelo. Y al final tendrá que llegar hasta aquí. Al castillo más alto. Tendremos el dinero suficiente para reparar el techo de la escuela. ¡Hay que hacerlo ya! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Lo conseguí! Ahora vamos a comer. No, papi. Esto solo es un dibujo. Sí. Tienes que correr hasta el verdadero castillo más alto. En sus marcas, listo, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Ánimo, papá cerdito! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sube, autobús! ¡Tú puedes! El autobús de la escuela ya llegó al castillo más alto. Ahora todos disfrutarán el día de picnic. ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué tranquilo está aquí! ¡George y papá cerdito están formados para el tobogán! Está un poco alto, George. ¿Estás seguro de que quieres subir? ¡Un dólar, por favor! ¿Un dólar? Todo es por una buena causa. ¡Oh! ¡Oh! Esto es muy alto para George. ¡Tranquilo, George! ¡Subiré por ti! Es otro dólar, por favor. ¡Oh! ¡George ya no tiene miedo a las alturas! ¡Oh! Está un poco alto, ¿no creen? Mejor bajo por las escaleras. En las escaleras hay muchos niños. Tienes que bajar por ahí, papá cerdito. Está bien. ¡Pasen y jueguen! Si dan en el blanco, se llevarán un oso gigante. Esto es muy fácil para ti, mami. No quiero llevarme otra vez un oso gigante. Ah, tranquila, que no se lo llevará. Las mujeres no tienen puntería. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Este es un juego de habilidad. ¿Cuánto cuesta un tiro? Un dólar. ¡Mamá gana de nuevo! ¡Increíble! Aquí está su premio. ¡Hurrá! Yo quiero un oso como ese, mamá. Es muy grande. No, no es cierto. Papá cerdito y George se suben a la rueda de la fortuna. ¡Sosténganse fuerte! ¡Oh! Esto sí está muy alto. ¡Oh! Me alegro de que se acabe. Son cinco vueltas por un dólar. ¿Cinco vueltas? Sí, por eso estamos aquí, para repararlo. ¡Uh! ¿Y van a tardar mucho? Tardaremos lo que tengamos que tardar. ¡Excavadoras! A George le fascinan las excavadoras. ¡Por aquí, señor Rino! ¡Como diga, jefe! El señor Toro es el jefe. Señor Toro, ¿de dónde sale toda esa agua? Sale de una tubería que está bajo el piso, pero que se rompió. ¿Y cómo la arreglarán? Pues haciendo un agujero. ¡Guau! ¡Hay que cerrar la llave! A George le fascinan las grúas. ¡Grúa! ¡Grúa! Quitamos la tubería que se rompió. Y ponemos una nueva. Gracias por enseñarnos cómo trabaja, señor Toro. ¡Un placer, señora! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Al parecer, George quiere quedarse con el señor Toro. Vamos a ir a jugar al parque, George. Ahí puedes ir a jugar con tus juguetes en la arena. Y volveremos a ver otra vez al señor Toro de regreso a casa. Peppa y su familia llegan al parque. ¡Hola, todo el mundo! ¡Hola, Peppa! ¡Edmond Elefante y Richard Liebre están jugando en la arena! ¡Ahora vamos a jugar en la arena! ¡Vamos! ¡Esperen! ¿Por qué? ¿Qué pasa, Peppa? ¡Estamos arreglando el camino! ¡Mamí, ¿por qué estás vestida así? El grupo de mamás tiene práctica en la estación de bomberos. ¡Oh! 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 Es solo una excusa para tomar el té y platicar. Bueno, ¿y tú qué piensas hacer hoy, papá? Tengo una reunión muy importante con el equipo de fútbol de los papás. ¡Oh! No son más que un grupo de adultos pateando un balón de fútbol. También haremos carne asada. Ya están aquí el señor Toro, el señor Conejo, el señor Pony y el señor Zebra. ¡Mu! ¡Venimos a buscar a papá cerdito! ¡Acompáñenme! ¡Mamí, ¿podemos ir contigo en la estación de bomberos? ¡Sí! ¡Muchas gracias! Esta es la estación de bomberos de la señora Coneja. Hola, Peppa y George. Vengan a ver el camión de bomberos. ¡Guau! ¡Camión de bomberos! Tiene una escalera para subir, una manguera para el agua y una campana muy grande para tocar. ¡Ding dong! ¡Ding dong! Ahora, hay que subir a la torre para ver si hay un incendio. ¡Hola a todas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¿Quieres una taza de té para platicar? Me gusta la idea. ¡Oh! Tienen teléfono. Peppa, no uses ese teléfono. Se usa solo para emergencias. ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estación de bomberos pronto! ¡Dígame dónde está el fuego! ¿Puedo hablar con mamá cerdita, por favor? ¡Ah! Es papá cerdito. ¡Ah! Papá, no debes llamar a este teléfono. Es solo para emergencias. ¡Esto es una emergencia! ¿Dónde está la salsa de tomate? ¡No la encuentro! Papá cerdito, ¿ya enciendo la parrilla? Sí, por favor, señor conejo. Ten mucho cuidado con la parrilla. ¡Ah! ¡A la ciudad de los patos! Continúen por la carretera en línea recta. Vamos a ver los patos en la casa rodante. Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. Que disfruten a los patos. ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. A Peppa y a George les fascina tener día de picnic. ¡Miren! ¡Ya llegaron los patos! ¡Espera, papi! Tenemos que darles pan de comer. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Está bien! ¡Hola, señora pata! ¡Ja, ja! ¡Vienen más patos! ¡Vinieron todos sus hermanitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y por aquí vienen más! ¡Estos dos son los abuelitos! ¡Ja, ja! ¡Y estos son los tíos y tías! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tiene nada que agradecer! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta este lugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de regresar a casa! ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. ¡Oh! ¿Estás segura? Sí. Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? Sí, pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. ¡La casa rodante se mete al río! ¡Nuestra casa rodante se convirtió en un barco! ¡Esto no me lo esperaba! ¡No se lleva el río! ¡En la casa rodante se le saía en un barco! ¡Buentrájala! ¡No se lleva el río! ¡No se lleva el río! ¡No se lleva el río! ¡Andauncoba! ¡No se va! ¡No y no se lleva el río! ¡No! No vamos a poneristes en un barco! ¡No Kequea falle! Peque thé... ¡Gracias!